No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Cielo 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 Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatillado Música Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Humor Humor Prima la boca y el alcohol Humor Impréndelo Humor Humor Música 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 Y agua pa' la seca Todo el mundo empatilla En la discoteca Desacatado Empatillao Dímelo Chino The most winning Victor Cardenas White Star Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7